Hola amigos, el día de hoy estoy en Chapulhuacán, vamos saliendo de lo que es cabecera para dirigirnos hacia Miahuatla. Tenemos que subir los cerros que rodean esta bella comunidad. Este es un recorrido que organizó el Ayuntamiento Municipal en el área de turismo, nuestro amigo Alan y el profe Fren. Vamos muy gustosos. Bueno, aquí es el puerto del tambor, esta es la referencia para este camino real, donde comienza la bajada y termina la subida. Cuando viene en el sentido contrario, pues viceversa. En el pasado, algunas comunidades utilizaban este camino como principal vía de acceso a la cabecera municipal. Es por eso que a diferencia de otras veredas, este camino cuenta con un empedrado, que evita que se genere mucho lodo y se pueda andar con mayor facilidad. Después de una hora y diez de camino, ya llegamos a la comunidad de Miahuatla, pero todavía nos falta un ratito más de caminata, porque vamos a ir a una zona muy bonita que está cerca del arroyo. Pero antes de continuar, pasamos a saludar a doña Romualda y su esposo. Quienes tienen un árbol de yaca, una fruta que proviene de Indonesia y se caracteriza por su tamaño, peso, textura y peculiar mezcla de sabores. También visitamos a la señora Minerva Hernández Ávila, que se dedica al bordado de telas y nos enseñó gran parte de los productos que tiene a la venta. Si están interesados, la pueden encontrar aquí en Miahuatla. Después continuamos con nuestro recorrido. Ya faltaba poco para llegar al arroyo. Y por fin, llegamos. A este paraje se le conoce como la Poza Ahumada y es muy famoso en la región por los bonitos paisajes que lo rodean. Como lo pueden apreciar, el agua es totalmente cristalina y va a parar en el arroyo de Amisco, misma comunidad que ya está en el canal por si gustan conocerla. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues este es el destino, la Poza Ahumada, abajito de Miahuatla. Un lugar muy bonito, un lugar increíble, lleno de paisajes muy hermosos que vale la pena visitar si ya están en Chapulhuacán. Acompáñenme, vamos a ver más de cerca esta pocita. El agua en esta zona está muy tranquilita. Se puede nadar sin ningún problema. ¡Gracias! También nos acompaña un amigo de Plan de Guadalupe, Erick. Y pues ya estamos aquí en Poza Ahumada. Es tiempo de darnos un buen chapuzón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está increíble esta cosita, no se la pueden perder. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Recuerden cuidar el medio ambiente y consumir productos locales. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!